Punto número siete y último, toma en consideración de la proposición no de ley sobre la ejecución inmediata del área sociosanitaria La Pedrera en el municipio de Edenia para que el centro de día y la residencia para discapacitados psíquicos y el centro de enfermos mentales de la Marina Alta estén construidos durante el año 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida. Tiene la palabra la señora López por espacio de diez minutos. Gracias señora presidenta. Bien, venimos aquí a exigir algo que ya prácticamente se viene desde 1995 exigiendo Es el centro de día y la residencia para discapacitados psíquicos de la Marina Alta Como decías, una demanda de las diferentes asociaciones en defensa de las personas con discapacidad de la comarca que se produce desde el año 1995. Entre el 97 y el 99, el que entonces ocupaba el cargo de secretario de Bienestar Social animó a realizar el proyecto y a presentarlo en la consellería para construirlo en dos años. A principios del 2000, el director general de Integración Social de la Consellería de Bienestar Social propuso crear una fundación que integraría a los 33 ayuntamientos y asociaciones de personas con discapacidad como fórmula para la construcción del proyecto que comenzaría en 2003. Durante 2000 y 2001, las asociaciones convocaron entrevistas, reuniones con alcaldes, concejales de la comarca para que se integraran en la fundación de la que hablábamos anteriormente. En diciembre de 2002, esta fundación solo contaba con diez municipios. La condición puesta por el director general era que tendría que estar constituida en 2003 y, si no, se tendría que buscar otra fórmula. Poco después, se produjo una reunión entre el señor Reverte y los alcaldes sin la presencia de las asociaciones. ¿Y qué ocurrió? Pues que acabaron desentendiéndose del proyecto y dejaron de un lado los esfuerzos realizados por las asociaciones durante tantísimo tiempo. ¿Qué pasó? Que el proyecto se recobró en septiembre de 2009, cuando el entonces conseller de Bienestar Social y la alcaldesa de Edenia presentaron ante la prensa la intención de construir el área sociosanitaria con un total de 140 plazas en los terrenos anexos al Hospital de la Pedrera. Desde entonces hasta ahora se ha anunciado repetidamente el inicio de las obras, que tienen un presupuesto de ejecución estimado en ocho millones de euros. Sin embargo, en 2010 la consignación presupuestaria de la Generalitat para el área sociosanitaria de la Pedrera fue de 30.000 euros, en 2011 fue de 132.000 euros y en 2012 de tan solo 5.000 euros. Y, por supuesto, con tales partidas presupuestarias ridículas, evidentemente las obras nunca han comenzado. Por lo tanto, desde Esquerra Unida nuestra propuesta de resolución es una propuesta, creemos, de mínimos, después de que desde 1995 se esté toreando de esta manera a todos los ciudadanos y ciudadanas con necesidades de este área sociosanitaria. Y, por tanto, las Cortes entendemos que deberían instalar al Conseil a realizar las gestiones necesarias para ejecutar de forma inmediata las obras del área sociosanitaria de la Pedrera en el municipio de Edenia y que el centro de día y la residencia para discapacitados psíquicos y el centro de enfermos mentales de la Marina Alta sean una realidad a lo largo del año 2013. El Consejo tendrá que dar cuenta del cumplimiento de esta resolución en un periodo máximo de dos meses desde que se apruebe. Bien, nosotros también queríamos, de alguna forma, dar voz a la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, que es de la Marina Alta, que volvió a retomar las movilizaciones en defensa de este área tan necesaria, el área sociosanitaria de la Pedrera. Decían en la Plataforma, ya el 2 de marzo de 2011, que, después de haber mantenido múltiples reuniones con las Administraciones competentes, se consideraba que no se había avanzado en recursos para las personas con discapacidad en la Marina Alta. Decían que la Plataforma, en Defensa por la Ley de la Dependencia de la Marina Alta, a pesar de que había mantenido reuniones en las Cortes Valencianas con diferentes grupos políticos, los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la comarca, de que se habían presentado mociones en los 33 ayuntamientos de la comarca pidiendo apoyo por parte de los plenarios a la construcción de un centro de día y residencia para discapacitados psíquicos gravemente afectados y para enfermos mentales, que, a pesar de haber presentado una denuncia ante el Sindic de Greuches exponiendo la falta de recursos para discapacitados en la Marina Alta y que, en su contestación, en abril de 2010, el Sindic de Greuches les daba la razón y sugirió, de hecho, a la Consejería de Educación la ampliación del Colegio de Educación Especial Raquel Payá y a la de Bienestar Social en la construcción de dicho centro de día y residencia. Además, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de la Marina Alta realizó diversas manifestaciones y, de alguna forma, lo que se venía exigiendo en 2010, desgraciadamente, en 2013, sigue de plena vigencia. Todas esas exigencias, todas esas denuncias y todos esos compromisos que habían adquirido en su momento los responsables, los más altos responsables de la Administración Autonómica en Bienestar Social han sido absolutamente mentiras, se han desatendido. En la Marina Alta, los recursos para atención a la discapacidad son inexistentes. Se dijo directamente desde el Sindic de Greuches cómo se tenía que proceder, cómo se podían aprovechar otras infraestructuras que ya existían, como decíamos antes, como el Colegio de Educación Especial Raquel Payá, para que pudieran abrirse todos esos recursos necesarios. Y, sin embargo, aún así, como siempre y como viene siendo una constante el Sindic de Greuches, es absolutamente desoído por parte de este Consejo absolutamente antisocial. Por tanto, desde Esquerra Unida exigimos que hoy aquí salgamos con una propuesta de resolución aprobada de mínimos, que es la que les estoy diciendo, porque las necesidades en atención a la discapacidad son ya totalmente… son una realidad cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía de la comarca. Son una auténtica realidad porque ya les digo que incluso el Sindic de Greuches dijo que, por supuesto, era necesario que se dotaran esos recursos y que existieran. Por lo que entendemos que lo que estamos pidiendo hoy aquí es a lo que de hecho se comprometió hace muchísimos años el consellero o la consellera de Bienestar Social que tocara, los secretarios autonómicos que tocaran cuando se reunieron con las plataformas y cuando quisieron comprometerse, pues a lo mejor seguramente para hacerse alguna foto en algún momento de periodo electoral. Por tanto, desde Esquerra Unida lo que exigimos es un poco de responsabilidad, un poco de conciencia social y que, por fin, hoy podamos salir de aquí, ya que hemos salido con algunas proposiciones no de ley aprobadas, que salgamos de aquí con esta propuesta de resolución, que es una propuesta de mínimos, porque venimos a exigir lo que ya se dijo que se haría desde 1995. Señorías, estamos hablando de que prácticamente han tenido que pasar décadas para que hoy aquí podamos venir a exigir algo que ya era una necesidad en el 95 y que, por supuesto, ahora no ha mermado esa necesidad, sino que ni mucho menos lo que ha hecho ha sido aumentar todavía más para todos los ciudadanos y ciudadanas con necesidades de atención a la discapacidad de la comarca de la Marina Alta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora López, tiene la palabra el señor Ferri por espacio de cinco minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lloc, cal dir que aquesta àrea estava previst que s'ubicara en uns terrenys de propietat de l'Ajuntament d'Edenia que va adquirir junt a l'Hospital Acle de la Pedrera, on abans d'aquest projecte i que es construïa l'Hospital d'Edenia, anava a fer-se l'ampliació de l'Hospital Comarcal. Aquesta àrea tenia previst albergar un centre específic per a malalts mentals, una residència i un centre de dia per a discapacitats psíquics amb una capacitat per a 140 malalts. Aquest centre tenia un pressupost de 8 milions d'euros que anaven a ser finançats al 100% per a la Conselleria de Benestar Social i tenia previst començar les obres el 2012. Però a més d'aquest projecte, hem de tindre en compte que el plec de condicions de l'adjudicació de la concessionària administrativa del nou hospital a Marina Salut, aquesta, havia de confeccionar l'antic hospital comarcal La Pedrera com a Acle, hospital de malalts crònics i de llarga estància. Aquesta qüestió no s'ha produït. A la comarca tenen el problema que Marina Salut no envia malalts a aquest hospital perquè això suposa un còspel a l'empresa i que hauria d'abonar a la Conselleria en allò que es diu facturació intercentres. I no ho fa perquè, segons diuen, Marina Salut té l'obligació de donar l'assistència sanitària a la població però no l'assistència social que molts d'aquests malalts d'aquest tipus necessita i que això encareix el seu preu assistencial. El que estem veient és que aquest hospital apleguen pacients dels departaments que estan gestionats directament per la Conselleria, per exemple, la Safor, la Marina Alta, l'Alcollà i els usuaris de la Marina no poden fer ús d'aquests serveis mentre que els usuaris de la Marina no poden fer ús d'aquests serveis. Per últim, afegir que a març de 2011 la Conselleria de Benestar Social, a si present, la que eren les obres Angélica Sud, i l'alcaldessa de l'Ana, Anna Crinch, van assegurar que les obres de l'àrea sociosanitària començarien en 2012, però ara tenen a tota una població que necessita aquest servei completament desassistida perquè a la comarca no existeix cap centre on males mentals puguin ser atesos, ja que Marina Salut no fa aquesta funció. Per això, recolzarem la proposta que ha portat així la companya Esther López del grup parlamentari d'Esquerra Unida i esperem que també la resta de grups parlamentaris voten, pensen en clau social, en clau de pensant en la ciutadania de la comarca de la Marina i no pensant en el seu govern que d'alguna manera ha desatès aquesta població en els darrers anys. Tres més i moltes gràcies. Muchas gracias. El señor Ferri té la palabra el señor Sánchez por el espacio de cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señores, señoras diputadas, el Grupo Socialista, como no puede ser de otra forma, votará a favor de la proposición no de ley planteada por Izquierda Unida, en este caso por Izquierda Unida. Desde hace mucho tiempo existe en la Marina Alta la necesidad de crear un recurso asistencial en la ciudad de Edenia para discapacitados intelectuales y otro que dé respuesta al aumento espectacular de la demanda asistencial para personas mayores dependientes. Así, la construcción de ambos centros, los dos centros que se reclaman en la proposición no de ley, ha sido una reivindicación histórica tanto desde el sector de la discapacidad en la Marina Alta como incluso por distintas asociaciones y partidos políticos, en este caso el PSPB-PSOE de Edenia, organizó diferentes campañas a lo largo del tiempo para su recogida de firmas en favor de la construcción de estos centros. La situación por la que atraviesa estos proyectos en Edenia, sin lugar a dudas, y así nos parece al Grupo Parlamentario Socialista, son uno más de los claros ejemplos de desinterés y de desidia de la Generalitat Valenciana con los discapacitados de esta comunidad. Lo acabamos de ver hace apenas unos minutos con la aprobación de la anterior proposición no de ley. El Partido Popular en esta comunidad ni tan siquiera es capaz de abrir un centro cuya construcción ha finalizado. Por lo tanto, más difícil, lamentablemente, nos parece que se tomen realmente con el interés necesario la construcción de estos dos centros en la ciudad de Edenia. Un desinterés que queda palpable desde el inicio del proyecto, desde el 2009, donde el proyecto Área Sociosanitaria de la Pedrera ha sido anunciado varias veces por anteriores conselleres. Desde entonces y hasta ahora se ha anunciado de forma reiterada el inicio de las obras. Unos anuncios que, sin lugar a dudas, para lo único que han servido es para hacerse la foto en Edenia, pero para poco más. Y, sobre todo, no ha servido para el verdadero interés de estos centros, como es dar cobertura a los diferentes discapacitados de la Marina Alta. Un desinterés que, casualmente, la propia secretaria autonómica, la señora Nela García, sí que reconoció la importancia y la necesidad del proyecto en su intervención ante esta comisión el pasado 4 de junio. Y leo textualmente las palabras de la secretaria autonómica. Este proyecto ha sido motivo de diversas reuniones en la nuestra consellería en el Ayuntamiento de Edenia, en diferentes asociaciones y representantes de la Marina Alta. En todas ellas ha quedado patent la conveniencia de estas estructuras para personas con discapacidad intelectual. Pues bien, no entendemos cómo, a fecha de hoy, el desinterés, claro, del Partido Popular sigue sin llevar a cabo la construcción de estos centros. Un desinterés que no solamente se demuestra en el día a día, sino que se demuestra cuando ustedes elaboran los presupuestos. De un presupuesto estimado de 8 millones de euros, las consignaciones presupuestarias han sido en 2010, de 30.000 euros, en el ejercicio de 2011, de 132.000 euros, en 2012, de 5.000 euros y en el 2013, de 0 euros. Es decir, en cuatro ejercicios presupuestarios, de un monto total de 8 millones de euros que estaba valorado el proyecto de ejecución de los dos centros, ustedes tan solo han sido capaces de destinar 167.000 euros en cuatro ejercicios presupuestarios. Una verdadera burla para los discapacitados de Edenia y de la Marina Alta. Pero este desinterés queda incluso más patente en las actuaciones de la propia consellera. Hace ocho meses, la consellera se reunió con miembros de la plataforma Dependencia Marina Alta. En esa reunión, se planteó una solución temporal por parte de la consellera, que era, y se ha comentado aquí, adecuar el hospital de la Pedrera. Bien, después de esa reunión, después de ocho meses, los discapacitados de la Marina Alta y de Edenia continúan sin tener absolutamente nada, absolutamente lo que ustedes les dan, nada. Por lo tanto, desde el Partido Socialista votaremos a favor de esta proposición no de ley y esperamos que el Partido Popular haga lo mismo, pues los discapacitados de la Marina Alta y de Edenia no entenderán que ustedes hagan otra cosa que no sea votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra el señor Ricardo Martínez, por el espacio de cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, señorías, pues nada. Vamos a abordar por el posicionamiento de nuestro grupo en relación al tema del orden del día de debate. Hemos tenido hoy una comisión, a mi juicio, con luces y con sombras, pues bueno, con acuerdos y con desacuerdos, y de verdad que nos hubiese encantado que en este punto hubiésemos tenido también algún tipo de acuerdo. Así lo ha intentado el diputado que hace ahora uso de la palabra en uno de los recesos de la comisión, pero lamentablemente, pues el acuerdo en este punto no ha sido posible. Yo sí que voy a, brevemente, señorías, para que seamos conscientes de qué vamos a votar, es importante. Yo sí lo que se pretende a través de esta proposición no de ley es traer a estas cortes un tema y hacer un recuerdo histórico de él, pues eso yo lo puedo entender, incluso lo respeto por parte de la oposición. Pero, señorías, les voy a leer exactamente lo que se somete a votación de esta comisión, que es una proposición no de ley de Esquerra Unida que se publica en el boletín oficial de estas cortes el día 3 de diciembre de 2013, es decir, hace menos de un mes, 3 de octubre, disculpen, 3 de octubre de 2013, y que como propuesta de resolución en esa fecha de publicación dice Les Corch instan al Conseil a realizar las gestiones necesarias para ejecutar de forma inmediata las obras del área sociosanitaria La Pedrera en el municipio de Edenia y que el centro de día y residencia para discapacitados psíquicos y el centro de enfermos mentales de la Marina Alta sean una realidad a lo largo de 2013. Y luego se dice, se solicita igualmente, que se dé cuenta del cumplimiento de esta resolución en dos meses a partir de la aprobación, señorías. Esto es la proposición no de ley que Esquerra Unida somete a la votación de esta comisión. Le quedan al 2013 37 días hábiles, señorías. Es decir, si ustedes creen que en 37 días hábiles, que le quedan al 2013, se puede pedir que se dé cumplimiento a esta proposición no de ley, pues ni siquiera prefabricando, señorías. Es decir, y ahora volvemos a lo importante, que es atender a las personas con discapacidad. Más allá de que lo plantee Esquerra Unida, Compromís, el Partido Socialista o el Partido Popular. Eso ya a mí, señorías, es que me da lo mismo. Es que lo importante es la atención a las personas con discapacidad. Se podían haber hecho las cosas de otro modo en esta propuesta de resolución. Creo, señorías, que eso lo convendrán conmigo. Es decir, si llevamos hablando de este tema desde el año 95 y lo que se pretendía es dar voz, que yo eso lo comparto a los afectados, lo que no se les puede dar es coz. Y hoy estas Cortes, por no haber sido capaces los grupos de dialogar y de instar de verdad al Consejo a tomar una decisión, a impulsar este centro, que sin duda es importante, sin duda es importante, lo que van a recibir, señorías, es coz. Y eso a mí como diputado sí que, sinceramente, no me parece bien. No me parece bien porque hubiéramos podido llegar a algún tipo de acuerdo y teníamos la obligación moral entre todos de llegar a algún tipo de acuerdo que, en la medida de lo posible, desbloquease una infraestructura que no tengo la más mínima duda de que es necesaria y que es de urgente acometido por parte de las personas que tienen en su familia o en su proximidad a una persona en situación de discapacidad física, psíquica e intelectual o como fuere, señorías. De verdad, lamentamos que no haya habido acuerdo, pero convendrán ustedes en que las cosas no se pueden hacer así. Nosotros, como diputados, podemos votar aquello que estimemos oportuno votar. Fíjense ustedes, señorías, en el Ayuntamiento de Castellón, en la época republicana, se votó que Dios no existía. Y allí todo el mundo, o sea, yo no sé lo que le pudo molestar o no a Dios, pero la cuestión es, por el hecho de hacer, no diré demagogia, pero de forzar un acuerdo, se puede llegar a forzar cualquier acuerdo, señorías, pero yo sí que pediría, por favor, rigor a la hora de traer un acuerdo, a la hora de, pues no sé, de poner encima de la mesa un tema sin duda importante, de necesidad, algo a lo que creo que ninguno de los diputados que componen esta comisión nos podemos oponer. Pero de otro modo, señorías, así no es posible. Yo, si quieren, pues no sé, incluso en una futura comisión, antes de que concluya este ejercicio, podemos plantear un acuerdo de mínimos para instalar al Consejo, que creo que es lo mínimo, valga la redundancia, que esta comisión debería hacer, pero comprenderán que votar esto, pues, me recuerda que el acuerdo de la existencia o no de Dios. Gracias, señorías. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora López por el espacio de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Sin entrar a valorar si Dios existe o no, vamos a hablar de lo que hemos traído hoy aquí y vamos a intentar ser rigurosos un poquito. Usted, cuando ha venido usted a plantearme una enmienda, primero que no la ha planteado en tiempo y forma, con lo cual no he podido tampoco estudiarla ni plantearle una transacción, sino que ha venido en momento de receso y lo que me ha dicho no ha sido que el problema es que pusiera 2013 y que nos quedan 37 días hábiles o no sé cuántos días ha dicho, sino que me ha dicho usted que la propuesta de resolución que me hacía, la propuesta de enmienda, era que se hiciera un estudio para saber qué necesidades había en la comarca de la Marina Alta acerca de la atención a la discapacidad y que una vez hecho este estudio, pues, ya veríamos qué se hacía. O sea, si usted acaba, además, de reconocerme que es necesario este área sociosanitaria, ¿cómo viene, entonces, a proponerme que se haga un estudio cuando el estudio no es que se haya hecho? Es que el Sindic de Greuches ya ha concluido, ya te ha sacado conclusiones. Es que hace años que las secretarías autonómicas y los consellers han dicho que era necesaria el área sociosanitaria de la pedrera. Usted sí que viene, con falta de rigor, aquí a decirme un trabajo, cuando no sabía usted que se había estado haciendo desde 1995. Un trabajo realizado por las asociaciones de atención a la discapacidad, por muchísimos municipios en sus plenos de los ayuntamientos y, por tanto, en vez de hablarme de mociones aprobadas en la época de la República, sobre Dios, podría haberse usted leído alguna moción aprobada en algunos de esos 33 municipios que se quisieron integrar en la Fundación para poder crear el área sociosanitaria de la pedrera. Mire, señor portavoz del Partido Popular, hoy aquí hemos llegado a muchos acuerdos. Acuerdos como, por ejemplo, el de mantener mi propuesta de resolución original en cuanto a la ley de dependencia instando al Gobierno una serie de cuestiones. Hemos llegado a otro acuerdo que ha sido el de retirar que en tres meses se abriera por fin el centro ocupacional de Peñeta Rocha de Castellón porque entendíamos que con un redactado de a la mayor brevedad posible podíamos llegar a un acuerdo. Esos son todos acuerdos factibles y ahí hay voluntad política para llegar a un acuerdo, además de estar presentado en tiempo y forma, cosa que a mí no me importa en absoluto. Si aquí podíamos hacer ahora un receso y que usted entonces, a tenor de sus argumentaciones, creo entender que lo que le molestaba era que pusiera 2013 porque es prácticamente imposible que se pueda terminar en 2013, pues entiendo que usted sí que me aceptaría que fuera en 2014 a la mayor brevedad posible o en torno adentro del marco presupuestario que se nos va a presentar en unos días, que es el de los presupuestos de la Generalitat de 2014. ¿Se puede hacer un receso, señor Martínez, y llegamos a un acuerdo? Sí, entiendo que... Señor Martínez, desde esa presidencia, cuatro minutos, tres minutos... Yo creo que puede llegar usted a un acuerdo. Bien, pues llegado a un acuerdo, vamos a leer cómo quedaría la proposición o de ley. Les Corch irse a la mayor brevedad de tiempo posible a realizar las gestiones necesarias para ejecutar las obras del área sociosanitaria La Pedrera, el municipio de Edenia y que... Es que estoy traduciéndome, ¿eh? Y que el centro de día y la residencia para discapacitados psíquicos y el centro de enfermos mentales de la Marina Alta, el consell... El consell... Retra... Comte del cumplimiento... Dará cuenta del cumplimiento... Dará cuenta del cumplimiento de esta resolución en un periodo máximo de dos meses desde la aprobación. ¿Es correcto? Bueno, pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Pues bueno, yo creo que hoy es un día para felicitarnos por todas las propuestas. Un momentito, si no os importa... Un segundo.